Buenas tardes, mi nombre es Raúl y vine a la casa de Casa Santa a hacer mis ejercicios y hoy día viernes, viernes santo, me levanté, me levanté en la mañana, fue al rosario y fui con los celadores mayores para ayudarles a algún servicio aquí. Y ellos, la sorpresa, que quería yo participar en algo, pero mi sorpresa fue que ellos me eligieron a ayudarle a llevar la cruz, el desirineo. Y la sensación que sentí en el momento de levantar la cruz, de cómo iba, fue una sensación y un nodo en la garganta de poder ayudarle, o sentí una mínima parte de lo que sintió Jesús al llevar la cruz y sentí la sensación de llorar, de llorar y ver por culpa de nosotros los pecadores, Él pasó por lo que pasó, lo que Él sufrió al llevar la cruz. Y sentí una sensación también por ser yo la persona que me eligieron, que no me lo esperaba, pero alegre y me sentí un poco triste de acordarme de Jesús, que Él pagó por mis pecados. Y les invito, hermanos y hermanas, a usted que me está viendo, a que se animen a venir aquí a la Casa Santa, a ver esos ejercicios espirituales, usted, hermano y hermana que ha venido y ha dejado de venir, no se desanime, hermanos y hermanas, ánimo, vuelvan, que Dios les bendiga.